Entonces, bueno, aquí tenemos, en primer lugar, vamos en el equipo económico para seguir apuntalando los cambios económicos. Quiero agradecer al compañero Castro Sotelo por esta tarea, estuvo ocho años al frente del Ministerio de Agricultura, ahora va a nuevas tareas. Y he designado al General Menry Fernández, este joven oficial bolivariano, como nuevo Ministro de Agricultura Productiva y Tierras. Un hombre que le gusta caminar y transitar los campos. Revísate los acuerdos que hice en los dos congresos campesinos comunales que hice en Barquisimeto. Y tengo que cumplir todo lo que me comprometí allí. Y convócate al tercer Congreso Campesino Nacional para discutir la política de desarrollo agraria. En el marco de la gran misión Agro-Venezuela, que hemos rescatado. Igualmente, en uno de los motores que yo llamo el motor, el arma secreta de Venezuela, que es el turismo. Allí estoy designando una mujer de una gran experiencia. Se trata de una mujer curtida en la batalla del turismo internacional, la doctora Leticia Gómez, nueva Ministra de Turismo. Agradezco al compañero Alí Padrón todo su esfuerzo y todo su ánimo. Igualmente, en el Ministerio de Financia y Comercio Exterior, también viene una joven profesional venezolana de gran honestidad, gran capacidad. Se trata de la licenciada Anabel Pereira Fernández, nueva Ministra de Finanzas y Comercio Exterior. Para ir integrando con mayor fortaleza profesional el equipo económico, que es tan fundamental. Igualmente, le he pedido al ingeniero Pedro Tellechea que asuma el Ministerio de Industrias y Producción Nacional para que lleve su capacidad gerencial y su capacidad profesional a la recuperación de toda la industria pública, mixta y privada del país. Ya recuperó Pequibem, ya apuntaló PDVSA y tenemos que ir a la recuperación del parque industrial de diversos signos que estén manos del Estado de Tellechea. Vamos a hacer asociaciones, buscar inversiones, pero aquí no puede haber una industria sin producir. Y además articularnos a la industria nacional, que ha logrado una recuperación del 40%, números récord de la industria privada de Venezuela. Números récord y de la agroindustria. Para asumir el Ministerio de Petróleo, bueno, también le he pedido, dado que entregue al Ministerio de Finanzas, que Delsi Rodríguez asuma el Ministerio de Petróleo en Venezuela como conocedora de este tema. Y he designado al licenciado Héctor Obregón, que venía ejerciendo la vicepresidencia de PDVSA como nuevo presidente de la industria petrolera de Venezuela. Héctor Obregón, un joven profesional de gran honestidad para que asuma la batuta. Y si Tellechea está dejando la producción nacional en un millón de barriles hoy, tenemos que ir en el plan que ya hemos establecido a dos millones y más. Pasito a pasito se llega lejito. Estamos construyendo una economía no dependiente de la renta petrolera, pero Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Nadie podrá sacarnos, nadie, que escuche en el norte, que escuche la élite europea, que escuche Borrell, nadie podrá sacar a Venezuela de la ecuación energética petrolera y gasífera del mundo. Para allá vamos. Pero mientras tanto, a producir, mira, la papa y todo lo que necesitamos en el país como lo estamos produciendo, sin depender de la chequera petrolera, como era antes. ¿Qué hace falta, papa? Un cheque, compre papa. ¿Qué hace falta, carahota? Otro cheque, compre carahota. ¿Qué hace falta? No, no, todo producido en la tierra venezolana. Inclusive yo invito, como invitado a mi amigo Joao Petro Cedile, Joao Petro, invito al MST que venga también con cientos de sus agricultores que vengan a producir a Venezuela también, con su experiencia, con las comunas. Ah, bueno, MST, mandame una brigada de mil hombres y mujeres de Brasil para producir en la tierra venezolana. Bienvenido Brasil, bienvenido, bienvenido pueblo brasileño, bienvenido, pueblo brasileño con la revolución bolivariana. Yo falo portugués perfecto, muy bienvenido, igualmente esto en el equipo económico, ¿verdad? Un equipo donde ratifico a los compañeros y profundicen su línea de ir al territorio, 4.508 territorios, al compañero Juan Carlos Loyo en acuicultura y pesca, al compañero Héctor Silva, ministro de Desarrollo Minero Ecológico, al compañero Leal Tellería, ministro de Alimentación, y al compañero Luis Villegas, ministro de Comercio Nacional. Villegas se trajo su barra. Así es, eso es, metiéndose, te felicito Villegas, por ir de barrio en barrio. Igualmente a nivel social, a nivel social, también estamos haciendo algunos ajustes para fortalecer el equipo en esta nueva etapa, para arrancar como un cohete, pues, como un cohete, en la profundización y aceleración de los cambios y transformaciones que toda Venezuela acoge, quiere, desea, y que juntos y juntas vamos a construir. Igualmente, a nivel de la vicepresidencia social, allí, estoy haciendo un ajuste, venía funcionando el Ministerio de Juventud y Deporte. Como es tan importante la juventud, hemos lanzado una gran misión, solo para la juventud, y es tan importante desarrollar de manera específica el movimiento deportivo, en primer lugar, he decidido colocar al Ministerio de Juventud en un plan, y al Ministerio de Deporte en su plan. Y he decidido, entonces, nombrar una nueva joven líder venezolana como ministra para la juventud. Se trata de la licenciada Grecia Colmenares, lideresa de la juventud venezolana, del Táchira para Venezuela, nueva ministra de la juventud. Ya sabe, ya lo hemos hablado bastante, Grecia. 4.508 territorios, ¿verdad? En cada territorio, Prado, tiene que haber un comité de la juventud para el desarrollo de sus proyectos. Me propusieron que en los 4.508 territorios, me lo propuso Nahum y Prado, el domingo en la noche, levantáramos por lo menos un proyecto de la juventud, propuesto por los jóvenes, aprobado. Vamos a hacerlo, de una vez. Y así aprovechamos e instalamos los 4.508 comités de base de la juventud. Yo lanzo esta idea, este concepto, pero es para que ustedes lo desarrollen. Desarrollen el concepto, Dios dado. Desarrollen el concepto. Y desarrollen la realidad, Arriaza. El concepto, Comité Juveniles de la Juventud. Es un concepto, ustedes en la base le dan el nombre que haya que darle. Ah, bueno, si ya existen, entonces vas a fortalecerlo. Es una tarea donde quiero que con tu fuerza, con tus equipos, con tus cuadros líderes y lideresas, te metas, Grecia, de frente. No descanses ni un segundo. Yo cuando tenía tu edad, ni dormía. Ni dormía. Hoy duermo un poquito. Cuando tengo al otro día actividad en la tarde, duermo hasta 7 horas. Como un bebé. Yo una vez dije esto, y salió el ridículo de Caprila, decir, Maduro duerme como un bebé. Mientras los demás sufrimos. No sufras por mí, Caprila. ¿Cómo es que dice el dicho? No sufras por no sé qué cosa. Hay un dicho que su hija sufre y llora. ¿Es por qué? Por un chofer. No sufras por este chofer, Caprila. Bueno, igualmente en el Ministerio para el Deporte, estoy haciendo una readecuación. Estoy poniendo a un profesor, investigador y deportista del más alto nivel. Se trata del licenciado Arnaldo Sánchez, nuevo ministro del Poder Popular para el Deporte. Arnaldo. Igual, con tu juventud. Preparar todo para el desarrollo del movimiento deportivo, es lo más importante. La masificación del deporte, es lo más importante. La captación de los deportistas y atletas destacados, pero de un movimiento de abajo hacia arriba. El deporte estudiantil de las escuelas, los liceos, las universidades. El deporte en los 4.508 circuitos comunales. El deporte comunitario, el deporte de barrio. ¿Cuántos atletas y deportistas? Yo me encontré unos muchachos en estos días, que estaban limpiando unos vidrios ahí en Crema Paraíso. Me paré ahí en Crema Paraíso porque estaba él. El semáforo. Yo no ando trancando semáforos ni con caravanas ni nada de eso. Yo ando manejando normal, con mi protección normal. ¿Verdad? Y me paré en el semáforo y vinieron unos muchachos. Yo bajé el vidrio. Ven acá, muchachos. No, nosotros somos estudiantes. Pero como estamos de vacaciones, salimos y nos ganamos una platica. Y yo les dije, bueno, yo prefiero que ustedes... De San Agustín, los muchachos. Estaban en Santa Mónica. Yo prefiero que ustedes estén haciendo deporte, estudiando. Y si quieren hacer una platica, tengan un emprendimiento, les dije. Los quiero ayudar. Me los traje para acá. Y fueron atendidos y ya todos deben estar con su proyecto. Ya sé. Ahí, mire, tiene la carpeta del ministro de Presidencia. Aquí están los muchachos, ¿eh? No voy a decir de dónde. Nada más voy a decir los nombres. Uno se llama Johan Derson. Johan Derson Alexander se llama uno. Juander Alexander, el otro. Framer Abel. Jason Alexander. Leninger José. Juan Carlos. Joaquin Berr, Orlando. Y hablé con ellos. Y uno me dijo... Entonces uno me dijo, cuando me vio, ¿verdad, Silvia? Me dijo, Maduro. Yo quiero ser basquebolista. Buen tamaño tiene el muchacho. Lo probamos, juega bien basque. Yo quiero que tú, personalmente, Arnaldo Sánchez, me desarrolle el deporte de competencia de los barrios hacia el mayor deporte del país. Agradezco al compañero Mervin Maldonado, quien ha tenido grandes responsabilidades, un joven también, ha echado el resto y irá a nuevas importantes responsabilidades de carácter político, Mervin. Tú sabes, ya hablé contigo. Preparado, tú sabes. Mosca, pues. También en el área social, allí le he pedido al pueblo de Apure que me permita traerme a un compañero que ha sido un gran ministro de la clase obrera para que me recupere los consejos productivos de trabajadores que los fundé junto con él y deben ser recuperados porque están por el piso. Se trata el compañero Eduardo Piñate, que deja la gobernación de Apure y se viene al Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, Alexis Corredor, compañero. Igual al Ministerio de Abuelos y Abuelas, que recién creé. Ahí estoy haciendo un ajuste necesario. Le agradezco a Mortadela, que asumió ahí las primeras de cambio. Pero ahí la compañera licenciada Magali Viña asumirá el Ministerio de Abuelos y Abuelas, Magali, que ha construido los movimientos de abuelos y abuelas desde la base y que está recorriendo barrios. Ya están en los barrios, ya están en las comunidades. Porque, ministro, ¿qué nombre? Le tengo prohibido que tenga oficina. Eso es una exageración que estoy diciendo, pero casi que le prohíbo. Porque entonces hay gente, no digo Magali, Magali es muy buena, se la pasa en la calle. Ni ninguno de los compañeros presentes. Entonces uno nombra a un compañero que se la pasaba en la calle. Y a los seis meses, mire, ese tipo no sale de la oficina, chico. Entonces uno lo que dice... ¿Verdad? Se me echó a perder el muchacho, dice. Así pasó y ha pasado. Un compañero, un buen líder ahí de la base, Delcy. Ángel, tremendo líder ahí en una comuna. Venimos y lo promovemos, concejal. No le ve la cara más nunca. ¿Por qué pasa eso? Se le sube el ego. Se vuelven enchufados. Hay dos tipos de enchufados. El enchufado, que lo perdemos porque en vez de convertirse en líder y hacer la revolución, se lo traga el cargo y se olvida del pueblo. Ese es un enchufado. Pero hay enchufados de la derecha y hay bastante. Que se esconden, se infiltran y lo que están buscando es contrato y beneficio. El enchufado de la derecha. Hay mucho. ¡Abajo los enchufados! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! Otra cosa. Vamos entonces y a nivel de educación también, quiero agradecer a las compañeras queridas que van a noar responsabilidad. Las quiero mucho. La profesora Yelice Santaella y la profesora Sandra Oblita. Sandra Oblita regresa a la Universidad Bolivariana de Venezuela con tareas de transformación profunda del pensum de estudio y de todo el trabajo en la universidad. Y Yelice va a descansar un ratico. Me pidió una semana para después ir a otras misiones. Le dimos una semana para que descanse, ¿verdad? Cinco días. Hábiles. Y he decidido nombrar como nuevo ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente del Socialismo Social y Territorial al compañero Héctor Rodríguez Castro, que lo pido al pueblo de Miranda me lo preste. Héctor Rodríguez Castro. Héctor se encuentra cumpliendo una misión. Por eso no está aquí presente. Se encuentra cumpliendo una misión. Es un muchacho muy preparado. Uno de los buenos líderes que tiene la Revolución Bolivariana. Ha hecho una gran tarea en Miranda. Se lo pido al pueblo de Miranda, prestado, porque sé que va a tener el liderazgo y la fuerza para mejorar la educación cualitativa y cuantitativamente. Y le pido ayuda a ustedes. Ustedes saben muchas de las cosas que hay que hacer en la educación. Creo que ha llegado una hora especial también para hacer una gran revolución educativa, cultural y de los valores. para proteger con valores y educación a nuestros niños, niñas y jóvenes ante el avance avallazador de estos aparatos. Ese es un tema de temas. Bueno, no lo vamos a hablar ahorita porque si no, nos alargamos. Correcto. Me llegan noticias por aquí. Mi propuesta. Correcto. Naum me escribe, está ahí Naum y me escribe. Presidente, las elecciones del domingo para proyectos comunales fue la respuesta de nuestro pueblo al fascismo y a la violencia. Mientras más democracia y protagonismo, menos fascismo. Naum Fernández. Eso lo podemos pintar en la calle. Naum Fernández. Correcto. Correcto. Bueno. Y también en el Ministerio de Educación Universitaria, donde hay grandes retos para, si estamos dando 100% de acceso al cupo, a todos los bachilleros que se gradúan. Creo que somos el único país del planeta Tierra que todo muchacho que se gradúa de la educación secundaria, del liceo, tiene su acceso a su cupo universitario. Un gran logro en medio de la guerra que nos hicieron. Y las conspiraciones. Ahora hay que mejorar la calidad de las carreras que se dan. Ya empezamos a unir las carreras con el Plan de Desarrollo Nacional para formar ingenieros agrónomos, industriales, civiles, médicos, enfermeros, maestros, para formar lo que necesita el país. Porque casi todos los muchachos terminaban estudiando, con el respeto que se merece, derecho y administración. Entonces ahora necesitamos, y ya lo estamos logrando, que los muchachos estudien las carreras prioritarias de la nueva época de la humanidad. Y de las necesidades de desarrollo del país de acuerdo a los 18 motores de desarrollo económico. ¿Verdad? Ahora hay que mejorar la calidad en una sinergia de diálogo con las universidades. Todas las universidades del país las estamos recuperando todas. La UCB la recuperamos, Delcy. Esta muchacha que está aquí, que es profesora universitaria, Delcy Rodríguez, se encargó de recuperar su casa de estudios. Y ahora la universidad está más bonita que cuando la inauguró el general Marcos Pérez Jiménez, que fue el que construyó la Universidad Central de Venezuela, padrino. Marcos Pérez Jiménez. Para que le arda a quien le tenga que arder. Y le pique a quien le tenga que picar. Al que le arda, y al que le pique, que se eche agua fresca. Entonces voy a nombrar, como he designado, a un líder juvenil, profesional, y también líder de la juventud, el compañero Ricardo Sánchez, como nuevo ministro de Educación Universitaria. Ricardo. Ricardo Sánchez. Que se incorporó a Pilas Bolivarianas. Y de verdad es incansable, pues. Ricardo, en las calles, en las calles, en las calles, en las calles, todo el día. En una plaza, en una avenida, en un urbanismo. Cero oficinas. Ustedes pueden ir a la oficina de 7 a 9 de la mañana. Despachan lo que tengan que despachar y de ahí se van a un programa. Universidad por universidad. Consulta, decisión, propuesta, etc. Y así cada ministro. Así que queda integrado el equipo social y ratificado a la compañera Clara Vidal, ministra de los pueblos indígenas, y al compañero Ángel Prado, ministro de Comunas, Movimientos Sociales. y Prado. Bueno, Prado lo que tiene es un mes. Casi que lo estoy anunciando hoy. Dos meses, más o menos. Él dice, dos meses, dos meses, tres días y cuatro horas. Pero también quiero sumarle a su trabajo, a sus responsabilidades, lo que venía funcionando con el Ministerio de Agricultura Urbana. Entonces, ahora, todo el equipo y todo el trabajo desarrollado por el Ministerio de Agricultura Urbana se incorpora al Ministerio de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana. Para que funcione en un solo plan. Y el equipo de Johanna que se incorpore contigo. ¿Correcto? Y a la ministra, compañera Johanna Carrillo, joven, lideresa, también le he pedido que se encargue del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y de la Gran Misión Venezuela Mujer. Le agradezco a la compañera Delis Álvarez por el empuje que le dio al trabajo de la Gran Misión. Entonces, un equipo que combina juventud, profesionalismo, experiencia, vocación popular de calle. ¿Correcto? Un equipo completo. Vicepresidente de lo social, Héctor Rodríguez. ¿Verdad? Y ministros de Educación, Héctor Rodríguez, Juventud, Grecia Colmenares, Deporte, Arnaldo Sánchez, Comuna, Ángel Prado, Trabajo, Piñate, mujer, Johanna Carrillo, Pueblos Indígenas, Clara Vidal, Abuelos y Abuelas, Magali Viña, y Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. ¿Correcto? Bueno, en el campo de la Vicepresidencia Sectorial de Defensa y Soberanía, bueno, ratifico al Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, como Ministro y Vicepresidente Sectorial. Máxima Unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión cívico-militar, militar-policial perfecta. ¡Tranquí, unión! ¡Tranquí, unión! Y ratifico al Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el profesor Iván Gil Pinto. ¡Tranquí, unión! ¡Tranquí, unión! ¡Tranquí, unión! ¡Tranquí, unión! ¡Tranquí, unión! Igualmente, a nivel de la Vicepresidencia Sectorial, Política de Seguridad Ciudadana y Paz, he decidido incorporar al Gobierno a un compañero cuarto bate como nuevo Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y como Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana, la Política y la Paz. Se trata del Capitán Bolivariano Diosdado Cabello Rondón, nuevo Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y Vicepresidente de Gobierno para la Paz. ¡Paz! 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 Pero había preocupación si seguía con el mazo o no seguía el mazo. ¿Quiénes están de acuerdo que Lombierco les siga el mazo? ¡Paz! ¿Suspendemos el mazo? ¡Paz! ¿Sigue el mazo? ¡Paz! ¡Paz! Mazo comunero vale. ¡Paz! Dice Ángel Prado. Bueno. Yo agradezco profundamente al compañero almirante Remigio Ceballos y Chazos que ha tenido una carrera militar, institucional y revolucionaria ejemplar y que estos tres años ha profundizado la construcción de los cuadrantes de paz la derrota definitiva que hasta Donald Trump reconoce que en Venezuela es el país más seguro del continente. Hasta el camarada Donald Trump lo reconoce. Que inclusive él dijo que si pierde las elecciones se viene para Caracas a que hay lugares bonitos. Por ejemplo, hay un lugar que llaman Chula Vista en Las Mercedes. ¿Verdad? Allí hay unas casas, edificios, apartamentos bonitos Donald Trump en Chula Vista. Ahí en Las Mercedes. Tú conoces bien esa zona. Bueno, puede venir Donald Trump a disfrutar la paz y la felicidad que se vive en Venezuela. Así que, bueno, Diosdado, si hay alguien que le gusta estar con el pueblo y caminar los barrios es Diosdado Cabello. Así que, Diosdado, dame un saludo, ¿vale? Diosdado. Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias, presidente, gracias por la confianza. Debo aclarar que esta barra la conozco de antes, ¿no? No la traje yo, la trajo otro, pero la conozco de precisamente de la calle. Sí, presidente, la revolución bolivariana dispone de los cuadros que tiene para las distintas responsabilidades y en este caso cuando el clarín de la patria llama, nosotros estamos ahí prestos junto al pueblo siempre por el camino del comandante Chávez. Regreso, es curioso, presidente, regreso a ese ministerio 22 años después. Yo fui ministro de interior en el año 2002, luego de entregarle la vicepresidencia a José Vicente Rangel, el comandante Chávez me designó ministro de interior y justicia. Era plena guarimbas aquellas, guarimbas de mañana, tarde y noche. Nos tenían sectores opositores cuando comenzaron a asomar su carácter fascista. Recordemos aquellas marchas nocturnas que hacían con antorchas, parecían al Kukuklans, cerraban las calles, perseguían a nuestro pueblo y estuvimos en esa batalla junto al presidente Chávez, junto a la revolución y junto a nuestro pueblo y los vencimos en aquel momento. Hoy yo creo que Venezuela se encamina por el rumbo de la paz definitiva, una paz con justicia, una paz donde el pueblo sienta que aquellos que han actuado en contra de la constitución y de la ley sea aplicada a la justicia a tiempo oportuna y justa, justicia justa. Así que a la orden presidente, aquí está un soldado del 4 de febrero, un soldado de la revolución, un soldado suyo, a su orden. Unidos, unidos en batalla. Bueno, porque además la gran experiencia de los cuadrantes de paz que se han construido, ahora hay que apuntar hacia los cuadrantes de paz en los 4.508 y redactarlo, Diosdado, redactarlo porque en algunos casos me han dicho que hay un cuadrante de paz que queda bifurcado, pues, se puede decir esa palabra loca, bifurcado. Entonces hay que redactarlo, redibujarlo, siempre con el pueblo a pie. El gobierno del pueblo de a pie, pudiera ser hasta nuestra consigna, ñañe, el gobierno del pueblo a pie o de a pie, ¿verdad? Y bueno, Diosdado trae suerte porque precisamente en esa etapa de tanta conspiración, Diosdado ayudó al comandante Chávez a consolidar la paz que tuvimos desde el 2003, 2004 hasta que estos inventaron la otra guarimba. Sabe mucho de paz, 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 sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. ahora va a ser ministro de justicia. O sea, interior, justicia y paz. Paz. Por ahí Márquez tiene una información que le llegó ahora, compártesela con Diosdado. Correcto. Y bueno, ahí ratifico al Nobel recién designado y muy eficiente joven líder revolucionario también del Táchira, Julio García Jarpa, ministro del sistema penitenciario. En el momento preciso llegó Julio y está poniendo orden para un nuevo régimen, un nuevo régimen. Es un tema peliagudo porque la conspiración que desarrolló Leopoldo López desde España y Gilbert Caro, como salieron las pruebas, tenía como epicentro pranes de algunas cárceles para abrir los barrotes y salir a miles de presos en ciudades claves, entregarles fusiles y la guerra. Ellos nos querían llevar a una situación parecida a lo que llevaron a Libia en Benghazi o llevaron a Haití que aún nuestro hermano pueblo de Haití está sufriendo. Así que reorganización y construcción del nuevo régimen de disciplina y reeducación penitenciaria en base a la justicia. Igualmente, bueno, estoy ratificando al ministro Aníbal Coronado como ministro de la Presidencia de la República, al compañero Naum Fernández como jefe de gobierno de Caracas y al mismo ministro Coronado que siga al frente de la jefatura del territorio insular Francisco de Miranda aunque él perdió la felicidad porque el despacho de él antes que lo nombrara ministro de la Presidencia era en Los Roques. Ahora está en despacho de calle. Allá tenía despacho de playa. Bueno, igualmente a nivel de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios estoy nombrando a un nuevo ministro para las aguas que se trata del ingeniero Carlos Max Justi nuevo ministro del Poder Popular para las aguas. Con la experiencia a este muchacho que uno lo llamaba y a las 3 de la mañana estaba en Lídice y a la 1 de la mañana estaba por allá en Petare. Bueno, tienes que seguir en eso Max Justi. ¿Alguno proyecto de la corrupción de agua? Correcto, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El 22% Max Justi el 22% de los proyectos que ganaron el domingo son manejo integral de agua. La mayor cantidad de reportes en el 1x10 del buen gobierno es agua. Así que tenemos un gran trabajo. Sabemos que las sanciones nos golpearon muy duro pero vamos reponiéndonos y vamos a construir las capacidades tecnológicas industriales. Gabriela, Tellechea, las capacidades tecnológicas e industriales para producir todo en Venezuela lo que tiene que ver con bombas de agua, bombas de achique y todo lo que necesitamos y que nada falle vayamos hacia un servicio 100% de calidad. Igualmente a nivel del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat en el plan de las 3 millones de viviendas nuevas que estamos construyendo y que vamos a construir junto al Poder Comunal estoy nombrando a un hombre de una gran capacidad una gran honestidad y además también le gusta caminar por las calles del pueblo el general Raúl Paredes para unificar la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Ya las orientaciones están trazadas Paredes ir a construir hacer más con menos hacer mejor con lo que tenemos culminar todos los urbanismos y empezar a la construcción de nuevos modelos habitacionales de nuevos hábitats que verdaderamente respondan a una nueva arquitectura y a una nueva visión eso es posible hoy por hoy convoca a ingenieros arquitectos al hombre y mujer del pueblo para que vayamos innovando no solo 3 millones sino 3 millones bellas 3 millones de viviendas bellas en un hábitat más bello funcional y productivo además y en el Ministerio de Obras Públicas que tiene tanta tarea junto a ustedes en la rehabilitación de espacios estoy designando a un ingeniero joven de Venezuela un ingeniero civil del Oriente venezolano el ingeniero Juan José Ramírez para que asuma el Ministerio de Poder Popular de Obras Públicas y estoy ratificando en sus cargos al nuevo Ministro de Energía Eléctrica el General el Mayor General Jorge Márquez quien se mantiene como Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios al Mayor General Velázquez Araguayán Ministro del Poder Popular para Transporte y al Ecologista Josué Lorca Ministro del Poder Popular de Ecosocialismo un buen equipo de gente joven de gente dispuesta de gente honesta en la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios tiene mucho trabajo pero tiene un buen equipo tenemos buena experiencia y vamos a territorializar todo al territorio al territorio al territorio hay que cambiar todo el concepto de los viceministerios de las direcciones me le echan una volteada a la media completa en todos los ministerios una volteada completa vamos a voltear a la media vamos a rehacer el Estado el sistema de gobierno los métodos la forma de funcionar ya yo di un paso tremendo con el 1x10 del buen gobierno entonces que todos se pongan a la altura del 1x10 del buen gobierno le agradezco al compañero Marcos Torres todos sus desvelos angustias y trabajo igualmente bueno a todos los compañeros que entregan sus responsabilidades a nivel de las otras responsabilidades ratifico como Vicepresidenta sectorial de Ciencia Tecnología y Salud a la profesora investigadora científica Gabriela Jiménez y como Ministra de Salud a la doctora Magali Gutiérrez ratifico como Ministro plenipotenciario de planificación a Ricardo Menéndez comunero ese sí es un Ministro comunero se la pasa en eso ese me manda 10 documentos diarios de las agendas concretas de acción de los mapas de soluciones ese Ministerio de Planificación ya está listo para la nueva etapa porque está articulado a las comunas al territorio así que yo espero mucho de ti Ricardo Menéndez la nueva etapa espero mucho de ti propuesta de aceleración de profundización y bueno con su rango de Vicepresidente de Gobierno para la planificación y a nivel de cultura bueno estoy ratificando a un gran compañero compañero Ernesto Villegas Polhat el Benjamín Ministro del Poder Popular para la Cultura y Jefe Supremo de la Gran Misión viva Venezuela mi patria querida con tu amor dedicado a esta tarea y como Ministro de Comunicación e Información y Vicepresidente de Gobierno para la Comunicación y la Cultura el poeta del pueblo Alfred Nazaret Ñañez filósofo y poeta popular equipo integrado equipo reunificado equipo fortalecido para avanzar en todas las líneas y frentes de batalla para no fallar para ir a la gran etapa de la nueva época de transición al socialismo para caminar junto al pueblo siempre para caminar y empujar los cambios y transformaciones que solo nosotros podemos hacer solo nosotros podemos garantizar la paz de este país solo nosotros garantizamos la independencia y la integridad de Venezuela solo nosotros garantizamos la unión espiritual profunda cívico militar policial para la revolución más revolución profunda y romper cualquier atisbo cualquier elemento de inconformidad superarlo ir hacia el estado del bienestar hacia el estado de la igualdad tenemos muchas tareas ¿no?